Con la emoción de que ya trajeron la fuente, ya la están poniendo en su lugar, está enorme, pesadísima, vamos a ver qué emoción, qué emoción, puro cemento. La parte de atrás de la fuente, trabajo en equipo, trabajo en equipo. Tecnología anticuada. El gran esfuerzo que esto requiere, está pesadísima, pesadísima. Nada fácil, nada fácil. Ahí va, ahí va. Qué difícil, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Cambiamos la fuente más pequeña a este lado del patio. Ya la están instalando también. Fíjate que quedó muy bien acá, ¿eh? Quedó muy bien también acá de este lado. En medio de estas dos palmas. Bien bonita. Bien bonita. Ahora sigue llenarla de agua y conectarla. Ya la conectaron, ya está funcionando. Qué emoción, qué emoción. Ya. Ya. Gracias.